Sé que apenas te conozco y que tú dirás Que para enamorarse se necesita más Sé que apenas te conozco y quizá es verdad Pero Dios es prestigio de que yo contigo quisiera estar Y a él pedí permiso para bajar la luna Para dártela esa noche a ti Y le pedí permiso para toda la vida Para llevarte a ella y hacerte feliz Y le pedí permiso para bajar la luna Para dártela esta noche a ti Y le pedí permiso para toda la vida Para dártela